¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta que es su clase de habilidades tecnológicas y el día de hoy vamos a continuar con nuestra tercera parte de nuestro proyecto acerca de las criptomonedas en nuestras clases anteriores hemos ido desarrollando este tema ¿Ok? El día de hoy vamos a dar un nuevo paso hacia adelante para realizar nuestro proyecto ¿Ok? Bueno pues, qué felicidad que ya te encuentres aquí y que podamos iniciar nuestro proyecto de habilidades tecnológicas Así que vete poniendo cómodo y vete preparando porque estamos a punto de iniciar Muy bien, antes de que continuemos con la explicación de todo lo que vamos a ver de todo lo que vamos a estar haciendo en esta clase, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué te parece si nos vamos a nada menos y nada más que a nuestro salud? Y bueno, esta parte es muy importante, déjame decirte hola Estoy muy feliz de que estés viendo este video Y por supuesto que puedas hacer esta actividad que voy a estar explicando el día de hoy Lo que vamos a hacer hoy va a ser muy importante para ti Porque vamos a utilizar la aplicación de Google para realizar nuestro proyecto Al mismo tiempo, el día de hoy, vamos a utilizar una aplicación que se llama Presentaciones Pero bueno, para todo esto vas a necesitar la ayuda de un adulto La aplicación de Presentaciones, y esto es algo que debe de estar muy claro Se puede utilizar en una computadora, por medio de un navegador web Se puede utilizar en un iPad, en una tablet, en un iPhone o en un celular Es decir, esta aplicación la puedes usar en cualquier dispositivo con cualquier sistema operativo Prácticamente Ok, por lo tanto, si vas a usar la computadora El día de hoy, en esta clase, voy a mostrar ahorita Cómo utilizar presentaciones en la computadora Y trataré de darme un tiempo también para mostrar cómo se puede utilizar presentaciones Pero en este caso lo voy a hacer desde un celular Y después de eso, vamos a realizar una actividad bien importante Vamos a ver la pregunta de nuestro tema Y bueno, vamos a continuar con lo que comenzamos la clase pasada Porque al tener la pregunta de nuestro tema Vamos a hacer en esta clase Lo que es Perdón, lo que es nuestra investigación Y bueno, como comenté hace un rato Todas estas respuestas Las vamos a llevar a presentaciones de Google Pero bueno, hay algo que todavía no te digo Hay algo que todavía no te he comentado Y es que esta clase se va a poner especial Porque también tengo una historia para ti Ok, esta historia que tengo para ti Es que espero que te encante Es una historia acerca de un abuelo sapo Pero antes de ir a los detalles acerca de la historia del abuelo sapo Déjame decirte lo siguiente Hay tres cosas Hay tres cosas Que podríamos decir que son muy importantes Para cada uno de nosotros Número uno Nuestras amistades Tener amigos Va a ser muy importante siempre para ti Número dos La segunda cosa que es muy importante Es que desarrolles tu sabiduría y tu inteligencia Porque la inteligencia y esta sabiduría Te va a ayudar a resolver diferentes problemas Conflictos y situaciones que te vas a encontrar A lo largo del tiempo Y por último Y no menos importante Es esto Sé valiente Va a haber diferentes momentos En que vas a tener que ser valiente Como por ejemplo Cuando de repente te dice un maestro Por favor Pasa al pizarrón Y resuelva el problema Y a lo mejor tú dices No, como voy a pasar al pizarrón Tiemblan las piernas Y me pongo nervioso ¡Ah! ¿Qué hago? Ok, bueno, 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 bueno Sí Puede ser que algunas cosas Nos dé un poquito de temor Pero Es importante Que seas valiente Para que cuando se presenten situaciones como esta Las puedas resolver De eso Se va a tratar La historia Que te voy a platicar El día de hoy Que por cierto Estoy a punto ahorita De comenzar Ok La historia Del día de hoy Se trata Sobre de este tema Bueno De hecho Estos Tres temas Y espero que te encante Porque a través de la historia Te los voy a poder Estos tres puntos Te los voy a poder Explicar Un poco más Algo muy importante La historia No es original Mía Hay a veces Que te cuento Alguna historia Que si Yo la invento Para la clase En este caso Yo no la inventé Ok Sin embargo Bueno Si difiere un poco De la historia Original Porque yo le voy agregando Algunos elementos Para enriquecerla más Para hacerla más Atractiva Para ti Pero bueno Que te parece Si nos vamos A nuestra historia Del día de hoy Y para eso Te voy a pedir Que me ayudes Si contemos Una Dos Y Tres Vámonos a la historia Bienvenido A la historia Del día De hoy La historia De esta clase Se llama Los secretos Del abuelo Sapo Ahora Yo no inventé Esta historia Ok Quiero relatártela Y te la voy a platicar Muy a mi estilo Lo cual significa Que no es Aunque vamos a llegar Al mismo punto De la historia Original Yo voy a ponerle Un poquito de sal Y pimienta A la historia Y espero Que te encante Que te guste muchísimo Vamos a comenzar Entonces con nuestra historia Esta historia Es la historia De un pequeño Sapito Que es el que Estás conociendo En este momento En la imagen Que te comparto El es Zapito Y Zapito Tiene un abuelito Que pues Obviamente Le llama El abuelo Sapo Es el papá De su papá Este es El abuelo Sapo Y en cierta ocasión Zapito Le estuvo diciendo Zapito eh Le dijo a su abuelito Que quería Que quería ir a pasear Con él Por el campo Pues A dar una vuelta El abuelo le dijo Si como no muchacho Vámonos a dar la vuelta Al campo Y así Los dos Comenzaron a caminar Por el campo Cercano Al área Donde vivía El abuelo Zapito Mijo Que paso abuelito Ya alguna vez Te platiqué De De mis tres De mis tres De mis ¿Qué te estaba diciendo? Que me Que me ibas a platicar De tus tres De tus tres Ah si 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 Te voy a dar Tres tips Super importantes Que te van a servir En cualquier momento En tu vida Ay abuelo Pues suena interesante Dijo el pequeño Zapito Y como Que es eso De tips Pues son tres Cosas que puedes hacer Que te pueden ayudar En diferentes momentos ¿Quieres que te los platique? Ay abuelo Pues Muchísimas gracias Por quererme platicar eso Yo quiero oírlos abuelo Muy bien Voy a platicarte El primer Tiquititititititititititititititito De mis tips Ah si abuelo A ver Dígame por favor Entonces el abuelo Junto con el sobrino Se iban adentrando Cada vez Más en el bosque Ya empezaron A llegar al área Donde estaban Los árboles Ok Ya empezó A cambiar El lugar Etcé Entonces venían ellos Así caminando Bien felices Y el abuelo le dijo a su nietecito El primero de mis tips, hijo mío La primera cosa, lo primerito que tú tienes que hacer Es lo siguiente Siempre, siempre, siempre Trata de ser valiente ¿Valiente, abuelo? Sí, eso es lo que acabo de decir Siempre tú trata de ser valiente Eso te va a ayudar en diferentes situaciones Ay, abuelo, qué interesante Justamente cuando estaba diciendo El pequeño sobrino Zapito Perdón, el pequeño nieto Zapito Que todo eso era muy interesante Ya habían llegado a una parte un poco más oscura del bosque Y por decirlo de otra manera Ya esta era una zona que ya era más peligrosa Porque había animales que eran salvajes ¿Ok? Entonces iban caminando Este Zapito y el abuelo Zapo Cuando de repente Apareció una serpiente Una serpiente grande De un cierto color cafecito Como la que estás viendo ahorita en la pantalla Y la viura hizo Y se oía que hacía Era una serpiente De cascapel Y esas serpientas Déjame decirte que son sumamente peligrosas Porque tienen la costumbre De que a sus víctimas Las muerden Y a la hora de morderlas Las paralizan Y luego ¿Qué crees que hacen estas serpientes? Exactamente Luego se las comen Entonces estaba ¡Hola! Dijo la serpiente Ellos se quedaron así ¡Ay! ¡¿Y la serpiente?! El pequeño Zapito Se asustó tanto Que salió corriendo Tratando de huir de la serpiente Pero el abuelo Puso en práctica El primer principio El de ser valiente Y el abuelo lo que hizo Fue una estrategia bastante interesante Como puedes ver en la imagen El abuelo se convirtió en un globo Bueno No fue un globo Sino que se empezó Empezó a agarrar aire Y más aire Y más aire Y más aire Y mucho aire Hasta que terminó siendo una pelotota gigantesca Y entonces la serpiente dijo Dijo la serpiente ¿Qué es lo que te pasó? Y dijo el abuelo ¡Me he hecho gigante! No creo que sea buena idea comerme Ni a mí ni a mi nieto Porque como puedes observar Porque como puedes observar Mi tamaño es muy grande La serpiente se quedó así de Y todavía creces más Dijo la serpiente El abuelo dijo ¡Por supuesto! ¡Obsérvame! Y el abuelo todavía Se hizo una pelotota más grande ¡Oh! Es una gran pelota enorme El abuelo era una pelototota La serpiente Del impacto Se asustó Y dijo ¡No, no, no! ¡Shh! ¡No te quiero comer! ¡No, no, 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 no! ¡No me gustas! ¡No me gustas para comer! ¡Shh! Y se retiró la serpiente Muy molesta Porque no podía comerse Al abuelo Al abuelo sabe Ok Poco a poco El abuelo sapo fue O sea Desinflándose Hasta que volvió a su forma normal Y le dijo Le dijo su nietecito ¡Ay, abuelo! ¡Qué impresionante! ¡Te hiciste grandotote! Y le dijo el abuelo No, nieto No solamente eso Fui valiente Y encaré a la serpiente Volviéndome grande y grueso La asusté De esa manera Yo practiqué El ser valiente Ah, ya entiendo abuelo Ya voy viendo Y así Tanto el abuelo Como el nietecito El sapito Iban caminando Iban caminando Por este bosque Que cada vez Estaba más oscuro Así es Cada vez estaba más peligroso Este bosque Entonces el nietecito Sapito Le dijo al abuelo Sapo Abuelo Sapo ¿Y ya me puedes decir El segundo tip? ¿El segundo Eso Eso Que me ibas a decir? Ah, sí Ya te lo puedo decir Claro Que sí A ver El segundo Deja que me acuerde ¿Ya te dije El de ser valiente? Sí abuelito Ya Ya me lo dijo abuelo El ser valiente Abuelo Sapo Ah El segundo A principio Que yo sigo Es este El de Es que Se me está Se me va Se me va Espérame Espérame Ahorita te digo Sapito El segundo Es Ser Inteligente ¿Qué abuelito? Inteligente Va a haber siempre Situaciones En las que Te encuentres Que vas a necesitar Poner en marcha La inteligencia Para resolver Un problema Ah No entendí nada Abuelito No te preocupes No te preocupes Solo recuerda eso Ser Inteligente ¿Entendiste? Ah, sí abuelito Sí, sí Entendí Cuando de repente En el bosque Una tortuga Carnivora Venía caminando Eh, huele a sapito Por aquí Huele a sapito Y venía avanzando Y le salió el encuentro Y sapito dijo Ay, abuelo Esa tortuga Esa es peligrosa Esa es de las carnívolas Esa nos comen Tenemos que huir Abuelo Sapito Tranquilo Tranquilo Observa Observa Me los voy a comer Dijo la tortuga Qué malvada tortuga Entonces el abuelo dijo Hola amiga tortuga ¿Cómo está usted? Qué bueno es verla Bueno Si a ti ni te conozco Y te voy a comer Oiga Le estoy sincero No pierda el tiempo conmigo Hace un momentito Vi a una serpiente deliciosa Corriendo para allá ¿Serpiente? Sí, una serpiente deliciosa Estaba más o menos así Grandecita, bonita Bien dada, bien maciza Se ve que esas son como las que a usted le gustan Me encantan Me encantan ¿Para dónde dices que se fue para que la busque y me la coma? Ah, para allá ¿De aquel lado se fue? Excelente Muchas gracias amigo sapo por darme el té De nada amigo, de nada, nada Anda, sea feliz y que le guste Que le guste la carne de hielo Anda, vaya, vaya usted para allá Muchas gracias Me retiro Qué gente tan amable son ustedes Y así fue Que la tortuga giró Y se fue caminando Sapito Se quedó así de ¡Abuelo! 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 ¡Fuiste inteligente! ¡Así es! Nietecito Fui inteligente Ese fue el segundo tip que te dije Aquí utilicé mi inteligencia para resolver el problema El problema es que esa tortuga nos iba a comer Pero no te preocupes Ya se resolvió el problema Esa tortuguita va a andar buscando por ahí, por allá Comerse a esa viborita que nos encontramos hace rato No hay problema Ya no te preocupes por ella ¿Está bien? Ah sí abuelo, muchas gracias Cuando de repente Si tú pensaste que los problemas ya se les habían acabado Y que ya habían resuelto todo La realidad es que No ¡Abuelo! ¿Y cuál es tu tercer principio? En eso estaba Que le dijera el tercer tip Cuando de repente En la selva Una bestia Un ser horrendo Horrible Grande De cola larga Que puede caminar En la tierra Pero también puede nadar en el agua Un 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 cocodrilo pues Un cocodrilo malvado Monstruo enorme De fauces largas Y muchos dientes Estaba al frente Avanzando Ahí va el cocodrilo avanzando Cuando de repente Huele Comida Avanza donde está ellos Y los ve El abuelo dice Nietecito Aquí hay que correr Aquí hay que correr Corre nieto Corre Y entonces El nietecito Y el abuelo Sapo Comenzaron a correr Porque ahí venía Este Monstrote Que era Este animal Entonces venían ¡Me los como! ¡Me los como! Y venía avanzando Y ellos le corrían Para un lugar Le corrían Para otro Trataban de ocultarse Pero el cocodrilo Lo seguía encontrando ¿Te imaginas Esa desesperación De ellos Corre 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 La cuestión Pero el abuelo Pues si si corría Pero no corría Tan rápido Como el sapito Y el abuelo Sapo venía ¡Ay! ¡Me está alcanzando! ¡No te pares sapito! ¡No te pares! Que ya me viene Alcanzando esa Es que uno piensa Que Que estos animales Los cocodrilos Van despacito Pero no Se alcanzan Cierta velocidad Así fue Que el cocodrilo Abrió Sus fauces A donde estaba El abuelo sapo Y ¿Me explico? ¡Abuelo sapo! Atrapa Empieza a atrapar Al abuelo sapo Cuando de repente Sapito Que voltea a ver Al abuelo Dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de repente ¡Ping! Una Idea Se le ocurre Una magnífica Idea Para poder Rescatar Al abuelo Que estaba En un Gravísimo Peligro ¿Tú qué hubieras Hecho para salvar Al abuelito? ¿Qué táctica Se te hubiera Ocurrido Para poderlo Rescatar? Bueno Pues al sapito Se le ocurrió Una muy muy buena Sapito dijo Voy a agarrar Estas moras Entonces agarró Unas moras Unas moras Son unas frutitas Pequeñas Y tienen un cierto Color rojizo Oscuro Agarró Las moritas Y empezó A lanzarlas Hacia las piernas Del cocodrilo El cocodrilo Estaba Tan ensimismado En quererse Comer al abuelo Que el abuelo Estaba Déjame Déjame No me coma No me coma No me coma Y no me guarda Y haga su lado Y no me apriete Estaba el abuelo Ahí luchando Con el cocodrilo Y las houses Que quería Atraparlo Mientras El nietecito Iba aventando Estas moritas En las patas De aquel Cocodrilo malvado Y se fijaba Le voy a atinar Le voy a atinar Y lanzaba otra Y esta también Y lanzaba otra Y te estarás preguntando ¿Y qué le va a ayudar Al abuelo Que le esté lanzando Comida A las piernas Del cocodrilo? ¿Cómo le va a ayudar? Bueno, tranquilo Tranquilo Tranquila Ya lo voy a explicar Voy a explicar Cómo es posible Que le haya salvado La huida Al abuelo Aventando moritas ¿Ok? Entonces Ya estaba El abuelo A punto de que Ahora si se lo Tragara Aquella bestia Enorme Malvada Venida Del río oscuro Del pantano Que estaba Al fondo Del bosque Ya estaba A punto Cuando de repente Gritó Zapito Lo siguiente ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ya deja A ese cocodrilo Que lo vas a matar! ¡Ya lo tienes Todo envenenado! ¡Y muy pronto Va a morir! ¡Ya déjalo abuelo! ¡Perdónale la vida Al cocodrilo! Eso gritó El zapito Que le perdonara La vida Al cocodrilo Porque ya lo Tenía envenenado ¡Abuelo! ¡Mírale nada más Las piernas! ¡Ya le está Haciendo efecto El veneno! ¡Ya se le están Empezando a poner Rojas! ¡Eh! Dijo el cocodrilo Empezó a voltear A sus peras Mis patas Se están poniendo Rojas ¡Abuelo! ¡Perdónale la vida! Decía sapito ¡Perdónale la vida! ¡Deja a ese cocodrilo En paz! ¡No tiene la culpa! ¡No lo envenenes! ¡No lo mates! ¡Por favorcito! ¡Por favorcito! ¡Abuelo sapo! ¡Te lo pedo! ¡Perdónale la vida Al cocodrilo! Y el cocodrilo ¡Ay! Creo que Si me estoy Envenenando No puede ser Porque mis patitas Están rojas Eso estaba pensando El cocodrilo Mientras todavía tenía Zarandeando Al abuelo En la boca Y entonces dijo ¡No te quiero Sapo Rivia! Y lanzó Lejos Al abuelo Sapo Al abuelo ¡Ay! Cayó ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ya no te vengas Más conmigo! ¡Que soy Envenenoso! Le dijo El abuelo Sapo Al cocodrilo ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No me quiero Morir Envenenado! Y empezó A correr Despavorido El abuelo Le dijo ¡Métete en agua Para que vivas Y no morirás! ¡Córrele! ¡Ándale! ¡Córrele! Y que No te doy Un bastonazo También Por andarte Metiendo Con nosotros Y que Queren Que el cocodrilo Salió Corriendo Pero directo Para el río Tengo que beber Agua Para que se me Quite el veneno ¡Aaah! 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 Por cierto No estaba Envenenado ¿Verdad? O sea Eran las moritas Que se le habían Pegado En las patitas Y que le habían Dado ese tono Rojizo Y que él creía Gracias a lo que Había dicho El pequeño sapito Que de verdad Se estaba Muriendo Envenenado Pero no era así De esta manera El sapito Había sido Valiente Y había Mostrado Inteligencia Ante el peligro Y había Logrado Sortear Todo De esta manera El sapito El pequeño sapito Estaba demostrando Que ya había Entendido Los primeros Dos consejos Del abuelo Y así le dijo El abuelo ¡Aah! Yo te cito Muchísimas gracias Te felicito ¡Qué grande Me saliste! ¡Qué inteligente! También ¿Quién hubiera pensado? Inmediatamente Poniendo en práctica Los dos tips Que te di Fuiste valiente Porque no saliste Ya corriendo Te paraste Y luego dijiste A ver ¿Cómo resuelvo el problema? Y usaste tu inteligencia Y asustaste Ese monstruo enorme Que ya me tenía En las fauces Y yo le estaba Pegando ahí Para que no me comiera Creo que le mordé Hasta la pobre lengua A la criatura esa Pero bueno Vámonos a la casa Que ya vivimos Muchas aventuras El día de hoy Sapito Sí abuelito Y entonces el sapito El tercer tip es El tercer tip es Siempre Ayúdate con tus amigos Rodéate siempre De buenos amigos Que te puedan ayudar En las dificultades Ah ya entendí abuelo Ya entendí Yo fui el amigo Que te ayudó En las dificultades Verdad abuelito Así es Tú fuiste El que me ayudó En esas dificultades Bueno Espero que te haya gustado Esta historia Que te acabo de regalar Y aquí hay Tres cosas Interesantes En el cuento No es mi cuento Yo no lo inventé Pero Hay tres cosas Que me gustaron De esta historia Ser valiente Ser inteligente Y rodearte Con tus amigos Y rodearte Con ellos también En cualquier dificultad Ser valiente Significa Que por ejemplo Si te toca pasar Al pizarrón En la escuela A hacer alguna operación No te preocupes Sé valiente Y pasa Aunque sientas A veces pena Tú aviéntate Hazlo Ser valiente Significa que Si por ejemplo Estás en un partido Y tienes que lanzar La pelota Para intentar Hacer un gol O quizás Hacer un enceste Una canasta No te preocupes Tú inténtalo Sé valiente Trátalo de hacer No te eches Para atrás Simplemente Porque te sientas Muy nervioso Y digas Híjole Es que si no me sale Es que si no puedo Y es que Deja eso a un lado Y hazlo Sé valiente Número dos Sé inteligente Siempre va a haber Situaciones en nuestra vida Donde vamos a tener Que aplicar Una gran inteligencia Y sabiduría Y sabiduría Porque va a haber Situaciones Que tú no esperas Y que vas a tener Que resolver De último momento Y en ese momento Vas a necesitar Estar tranquilo Y buscar una solución Rápida Que te pueda resolver Esa situación Ser inteligente Te va a ayudar En muchas cosas Quizás Cuando te están pidiendo Por ejemplo El maestro de habilidades Tecnológicas Que copies una imagen Y la pegues No te acuerdes De la manera Como lo hizo el maestro Pero tú te acuerdas De otra distinta Pues úsala Y aplícala Si da el mismo resultado Va a estar bien Si Hay más de una manera De hacer las mismas cosas Sé inteligente Número tres Los amigos Son muy importantes Siempre ten Un O más de un Buen amigo Y ellos Te van a poder ayudar Por ejemplo Si te toca hacer Una exposición En el salón Y estás con un amigo Y entre los dos Se apoyan Va a ser más fácil Hacer una exposición En una feria De las ciencias Por ejemplo Estar con amigos Que con personas Con las que Quizás no te lleves tanto Siempre con un amigo Va a ser un poco más fácil Apóyate con ellos En esos momentos Y bueno Eso es lo que quería Platicarles Acerca de esta historia Y hasta aquí Nuestra historia Del día de hoy Excelente Que tal Que tal Los tres puntos Que tal Estos secretos Estas habilidades Estos conocimientos Que tenía el abuelo Esos tres tips Maravillosos Que tenía el abuelo Para Pues Solucionar Diferentes tipos De situaciones Muy buenos ¿Verdad? Ok Bueno Pues ahora Toca el turno Que Empecemos A ver Nuestro proyecto Para eso Lo primero Que vamos a hacer Ahorita Va a ser Ver La herramienta Donde vamos a ir Colocando Todo lo que vamos A ir desarrollando La clase Del día de hoy Ok Es muy probable Que no terminemos Hoy En la clase Todo lo que Vayamos haciendo Porque este es un proyecto De hecho Hemos venido Desarrollando esto Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y bueno Hemos ido avanzando Pero bueno Que es lo que Vamos a hacer Ahorita Ahorita Te voy a enseñar Como entrar A presentaciones Y Te voy a enseñar También Como hacerlo Desde un dispositivo Electrónico Que no sea una computadora Bueno En este caso Aquí yo me encuentro En una computadora Ok Y Voy a Empezar A utilizar Presentaciones Voy a cerrar Un momento De hecho Mi presentación Que está hecha En presentaciones Y te voy a mostrar Cómo fue Que hago Todo esto Bueno Lo primero Que tienes que hacer Lo primero 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 Que tenemos que hacer Para comenzar A utilizar presentaciones Es que tenemos que abrir Nuestro Navegador Web ¿Cómo hago eso Maestro? Muy fácil En la parte inferior De tu pantalla Vas a ver Un botón Que tiene una forma De ventana de Windows Si estás en Windows Al presionarlo Se va a abrir Toda la lista De los programas Que están instalados En tu máquina Ok A esto Se le llama Menú inicio Dentro del menú inicio Vas a encontrar Una aplicación Que se llama Microsoft Edge Esta aplicación Es muy probable Que la tengas Si tú tienes El sistema operativo De Windows 10 Si no Es muy probable Que tengas instalado En tu computadora La aplicación Que se llama Google Drive En el caso De que tú En este momento Estés utilizando Una computadora Este Marca Apple Entonces El navegador Web Que estará En tu computadora Muy seguramente Va a ser Safari Ok Esas serían Las diferencias Para entrar Yo en este caso Bueno Tengo Microsoft Edge Que es lo que Estás viendo Aquí Que ya abrí Y lo que He hecho Es entrar A la página De Google Aquí Un punto Muy importante Para todo Lo que vamos A hacer ahorita Como vamos A estar Utilizando internet Vamos A estar Necesitando De ciertas De un correo De un adulto Por lo tanto Ya dije Adulto Por lo tanto Vas a necesitar La ayuda De mamá De papá Del tío O de la tía O del abuelo O de la abuela De esa persona Que te puede ayudar Que te puede acompañar Durante la clase Pero además Es importante Que la persona Que te ayude Tenga Un correo Electrónico De Gmail Voy a volver A repetir Papás Aquí es donde Les pediría Su apoyo Para que se pueda Hacer esta actividad Está muy increíble Y es Por favor Inicien su sesión Con una cuenta De correo De Gmail Casi todos Tenemos una cuenta De correo De Gmail Es bastante común Si en dado caso No la tienen Les pediría De su apoyo Que pudieran Crear una cuenta De correo De Gmail Para que puedan Hacer los chicos Esta actividad Que vamos a realizar ¿Por qué? Ok Uno Durante esta actividad Vamos a ver Diversas fuentes En las cuales Ellos pueden Investigar un tema En internet Interesante De estas fuentes Los chicos Van a Yo los voy a ir guiando Por supuesto No lo van a hacer No lo van a hacer Solos Yo voy a ir guiando Todo el proceso Y al final Cuando yo termine De hacer el proyecto Los chicos Habrán terminado De hacer el proyecto No lo van a hacer Solos Este Pero Necesitamos Una aplicación Donde Van a poner El contenido De su investigación Y lo van a poder Mostrar La manera Más sencilla Que yo puedo Tener acceso A esas presentaciones Es por medio De la aplicación De presentaciones De Google Porque lo único Que tienen que hacer Es compartirme La presentación Y Ya estás Ya la tendría Ok Ahorita voy a hablar De todo eso Pero bueno Hablemos en este momento ¿Cómo le puedo hacer Para entrar Estando En una computadora? Lo primero que van a notar Es que En la ventana Va a aparecer La inicial Del usuario En el que estamos Registrados En ese momento O una fotografía Si ya cambiaste Y la subiste Y aquí Van a ver Este botón Que tiene Una forma De cuadrado Formado por círculos Ahí es donde Debemos de presionar Y aquí Lo que vamos a buscar Es esto Que están viendo Acá Se llama Presentaciones Como dije Hace un momento Van a necesitar Tener Una cuenta De Gmail Iniciar sesión Con la cuenta De Gmail Para que puedan Utilizar Presentaciones De esa cuenta Ok Aquí Abrimos Excelente Esperamos un momento Y aquí Ya me abrió Ok ¿Qué es lo que Tienen que hacer Ustedes? Lo que tienen que Hacer ustedes En casa Es lo siguiente Chicos Van a ver Este botón Grande Con un símbolo De más Y lo van a presionar Ese botón Es para crear Una presentación En blanco Ok ¿Qué es lo que Van a hacer? Vamos a poner Aquí arriba Lo siguiente Van a hacer Sus datos Va a ser Su nombre Yo voy a poner Mi nombre Ok Tenemos que poner Nuestro grado Ok Que en este caso Es dos Porque es segundo Y tienes que poner Tu grupo Que puede ser A o B Yo le voy a poner A y B Porque como ustedes Ya saben Yo estoy En los dos grupos Y eso me encanta Ok Entonces En el título Esto que están viendo aquí Es el título Del proyecto Entonces en el título Del proyecto Hay que poner Nuestro nombre El número dos A y B ¿Sale? Pueden dar clic Aquí adentro Donde está La diapositiva ¿Qué es lo que Vamos a Este Escribir acá? Vamos a escribir Aquí Investigación Ok Cripto A ver Permítame Por aquí Ahí está Criptomonedas Este es el título Que tienen que escribir En su proyecto Y en la parte inferior Lo que tenemos que hacer El día de hoy Es simplemente Escribir otra vez Nuestros datos José Antonio Obvio que Ustedes no van a poner José Antonio Podría Deben de poner Su nombre Grado Y grupo Dos A Y como les dije Hace rato Como yo estoy En los dos grupos Por eso le pongo B Pero tú le pondrás B O le pondrás A Hasta aquí Ya terminamos Esta Parte que vamos a Realizar el día de hoy Ok Aquí Aquí ya la terminamos ¿Qué más Tengo que hacer? ¿Cómo le hago Para que le llegue A usted maestro? Bien sencillo Aquí arriba Hay un botón Que se llama Compartir Presionan el botón De compartir Ok Y aquí En donde dice Añadir A la persona Lo que tienen que hacer Ustedes Es añadir Mi correo Electrónico Ok Eso es lo que Tienen que hacer Aquí Ahora Una vez que Añadan Mi correo Electrónico Para el grupo A O para el grupo B Lo que tienen que Hacer Es Este Vamos a suponer Que añado Un correo Cualquiera Supongamos que añado Este Aquí abajo Pueden mandarme Un mensaje Y presionar El botón De enviar Lo que va a suceder Es que Tu presentación La presentación De ustedes chicos Me va a llegar A mi directamente A mi correo Ok Entonces aquí Simplemente le decimos Enviar Ya se envió Ok Ahí Habrán terminado La actividad De este momento Ahora Vamos a ver Esto Pero En un dispositivo Móvil Rápidamente Ok Voy a abrir Esta aplicación Que me va a permitir Conectar Ok Y Voy a Conectarme Deme un segundo Ya casi Terminamos Esta sesión Aquí va Y le digo Que me quiero Conectar Deme un momento Ahí está Ahí va Y Aquí estoy Entrando ya A mi celular Que es lo que Están viendo En este momento Y bueno Voy a Minimizar Esa Ok Aquí en la parte Inferior Tengo este Icono Que estoy mostrando Aquí Ese icono Voy a mostrarlo Con mi dedito Es La aplicación De presentaciones Aquí Tiene el nombre De diapositivas Pero es la misma Aquí ya La acabo De abrir Que tengo Que hacer Acá En la parte Inferior De mi pantalla Voy a tener Este botón Voy a cambiar La pantalla A horizontal Para que La vean mejor En la parte Inferior Van a ver Este botón Que tiene el símbolo De más Ese botón Hay que presionar Ok Cuando Se presiona Ese botón Lo que va A suceder Es que me van A dar Dos opciones Me va a decir Si quiero elegir Una plantilla O quiero realizar Una presentación En blanco Ok Aquí Ya lo están Viendo ustedes Elegir plantilla O nueva presentación Lo que tenemos Que hacer nosotros Es elegir Nueva presentación Que es lo que Va a ir En la parte De arriba Bien fácil Su nombre Grado Y grupo Aquí escribimos Aquí escribo Otra vez José Ok Antonio Pongo el número Dos A Y B Ok Le digo Listo Ya está ahí Ahora Aquí abajo Que es lo que va Bueno Exactamente Lo mismo Que hicimos acá Investigación Criptomonedas Entonces selecciono Aquí Y escribo Investigación Criptomonedas Criptomonedas Antonio Ok Se pone el número Dos Y ya pueden poner Ustedes Si están en el grupo A O están en el grupo B Ok Ahí está Eso es Básicamente Lo que tienen Que hacer Es lo mismo Que hice En la página web Si se encuentran En su dispositivo Eso es exactamente Lo que tienen que hacer Ahora Como me lo comparten Aquí arriba En la parte superior Están estos tres puntos Presionen Y van a encontrar La opción Que dice Compartir Y exportar Presionen Compartir Y exportar Y aquí Viene este botón Que dice Compartir Es el primero Presionamos Compartir Recuerden que para esto Si van a necesitar La ayuda de un adulto Porque necesitan Una cuenta de correo Para poder utilizar Presentaciones En su dispositivo Aquí le voy a decir Permitir Discutir A sus contactos Permitir Y bueno Y en la parte superior Aquí Simplemente Ponen Mi correo Electrónico Sale Aquí lo escriben Le dan Listo Y después Va a aparecer La opción Para enviar Como sucedió En la página web Y con eso Me estarán Enviando En uno O en otro dispositivo En la computadora O móvil O tablets Me estarán enviando El proyecto Bueno chicos Hasta aquí Es la clase Del día de hoy Espero lo hayan disfrutado Nos vemos En nuestra siguiente sesión De habilidades tecnológicas Hasta pronto